Posiblemente recuerden las imágenes que van a ver a continuación, el hombre que sufrió tres coronadas graves en Torredelburgo, que tuvo que ser trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Guadalajara, se encuentra en su casa y en buen estado. El herido por hasta de toro hasta en tres ocasiones en Torredelburgo, que tuvo que ser llevado en volandas por los mismos mozos hasta la UbiMóvil y trasladado poco después hasta el Hospital Universitario de Guadalajara, donde fue intervenido, se encuentra en su casa en buen estado, tal y como ha confirmado el alcalde de la localidad, José Carlos Moreno. Cabe recordar que sufrió tres coronadas en la pierna, en la axila y en el pulmón. Fue intervenido en la misma localidad antes de llegar a Guadalajara y tuvo que ser acompañado por el cirujano, por lo que el encierro comenzó con retraso.